hola en este vídeo vamos a continuar con el desarrollo de nuestro sistema punto de ventas aquí en cuchar bien donde tengo un pequeño problema respecto a nuestro paginador como pueden observar tengo tres páginas bien puedo navegar hacia la última página pero qué pasa si yo selecciono este elemento el último elemento y elimino ese elemento bien voy a eliminar ese elemento muy bien pasamos a la primera página ahora qué pasa si yo intento navegar a la segunda página correcto no me deja navegar a la segunda página porque cuando utilizamos estos botones a una variable la estamos incrementando y la estamos decrementando para poder navegar por nuestras páginas o por nuestro registro que tenemos en nuestro grid view bien y cuando estuve navegando con este botón a esa variable le asigne un dato pero cuando eliminamos el registro esa variable todavía quedó con ese valor almacenado y por este motivo no puedo navegar hacia el segundo registro bien pero si puedo navegar utilizando los otros botones correcto solo fue con este botón que no pude navegar cuando eliminé el registro ahora para poder solucionar ese problema tenemos que pasar al método restablecer cliente y a la siguiente variable numpagi le voy a asignar el valor de 1 bien ya que esta variable es la que estamos incrementando y decrementando cada vez que nosotros presionemos uno de esos botones y lo que haré en el método restablecer cliente que a la variable numpagi le voy a colocar el valor de 1 esto significa que cuando se ejecute este método a esta variable le vamos a asignar el valor de 1 para indicar que estamos en la primera página muy bien ahora lo que haré será intentarlo nuevamente voy a ejecutar el sistema iré a cliente y lo que haré será generar un nuevo cliente para poder crear o generar una nueva página muy bien tengo la tercera página ahora voy a navegar hacia la última página ahora voy a seleccionar este cliente y lo voy a eliminar eliminar muy bien estamos en la primera página ahora voy a presionar el botón siguiente para navegar a la segunda página correcto muy bien he podido navegar a la segunda página esto significa que ahora todo está funcionando correctamente bien el sistema pueda que tenga más errores porque no es un sistema completo o muy profesional para poder tener un sistema muy completo y muy profesional sin errores hay que hacerle muchísimas pruebas para poder buscar posibles errores pero si ustedes encuentran un error en el sistema pueden dejar un comentario en la caja de comentarios de este vídeo o de cualquier otro vídeo donde ustedes encuentren un posible error bien ahora continuemos donde nos quedamos en el vídeo anterior donde estamos programando el botón para poder imprimir nuestro recibo o nuestro pequeño recibo bien para esto pasemos al diseño muy bien muy bien busquemos los controles y lo que haré será buscar un control llamado print document muy bien hay que seleccionar este control y soltarlo dentro de nuestro formulario bien correcto tengo el siguiente print document bien hay que seleccionar este control y hay que hacer doble clic muy bien se ha generado el siguiente evento el evento de print document muy bien lo que haré será cortar este código y pegarlo de último muy bien ahora dentro de este evento voy a colocar la clase bigmap muy bien he creado el siguiente objeto ahora el método constructor de la clase bigmap recibe dos parámetros muy bien he colocado this para poder invocar al control groupbox recibo pero bien podemos omitir la palabra this pasemos a diseño nuevamente busquemos la vista cliente tenemos el siguiente control busquemos las propiedades tenemos el siguiente groupbox llamado recibo y voy a cambiarle el nombre recibo cliente para poder identificar este control ahora a este control estoy invocando la siguiente propiedad para poder obtener el ancho de ese control bien ya que la clase bigmac recibe dos parámetros y el dato que vamos a obtener de esta propiedad será un dato de tipo entero ya que esta propiedad me devuelve un valor de tipo entero que es el ancho de nuestro control llamado groupbox recibo cliente ahora el siguiente parámetro es nuevamente nuestro control invocando a la siguiente propiedad que esta propiedad lo que hace es devolverme un dato de tipo entero que es lo alto de nuestro control muy bien estamos obteniendo el ancho de nuestro control llamado groupbox recibo cliente y estamos obteniendo y el alto de nuestro control llamado groupbox recibo cliente muy bien obtenemos esos dos datos bien he colocado el siguiente objeto nuestro groupbox recibo cliente le invoque al siguiente método para colocar dentro de los paréntesis el objeto de la clase bigmac muy bien colocar la instancia de la siguiente clase donde en la posición x vamos a colocar el valor de 0 y en la posición y vamos a colocar el valor de 0 y vamos a obtener el ancho de nuestro control de tipo groupbox y vamos a obtener el alto de nuestro control de tipo groupbox muy bien ya que con esta clase estamos obteniendo la ubicación de nuestro control de tipo groupbox pero vamos a proporcionarle lo que es el ancho y el alto de nuestro control de tipo groupbox bien ahora vamos a colocar el siguiente objeto el objeto e de la siguiente clase invocamos al siguiente método para poder dibujar nuestro control bien invocamos al siguiente método y este método recibe tres parámetros el primer parámetro es nuestra imagen en datos de tipo bigmap muy bien con el siguiente objeto ahora los otros parámetros son las coordenadas o sea la posición x y la posición y pero le vamos a colocar el valor de 0 muy bien de esta forma vamos a dibujar ya nuestro control de tipo groupbox que contiene la información de nuestro recibo bien ahora dentro del siguiente método vamos a invocar a nuestro objeto print document 1 y le invocamos al siguiente método para poder imprimir nuestro control de tipo groupbox bien ahora lo que prosigue es ejecutar nuestro sistema control más F5 pasemos a cliente voy a seleccionar el siguiente cliente muy bien se muestra la siguiente información en nuestro recibo ahora si yo presiono el botón imprimir muy bien me muestra la siguiente ventana bien como yo no tengo una impresora no me mostró las opciones de esa impresora para poder imprimir nuestro recibo y lo que haré será imprimir nuestro recibo en un documento muy bien y lo llamaré recibo voy a guardarlo ahora lo que haré será abrir ese documento muy bien como pueden observar tengo el siguiente documento donde he imprimido el siguiente recibo donde tenemos la siguiente imagen recibo nombre el apellido la deuda actual último pago y la fecha muy bien y de esta forma ya podemos imprimir nuestro recibo para poder proporcionárselo a nuestro cliente bien ahora que ya podemos imprimir nuestro recibo lo que haré será nuevamente deshabilitar este campo de texto porque al final no lo ocupe pensé que iba a ocupar este campo de texto por este motivo lo dejé habilitado cada vez que seleccionemos este Radium Button pero en realidad no ocupe este campo de texto por lo tanto vamos a tener que deshabilitarlo muy bien pasemos a ese Radium Button bien voy a copiar este campo de texto pegarlo y colocarle textbot id ahora lo que haré será copiarlo y pegarlo en este otro Radium Button pero aquí voy a colocarle false muy bien ahora lo que haré también será copiar lo que es el método restablecer bien en este método estamos invocando al método cargar datos y a la variable action o acción le estamos colocando el siguiente dato insert pasemos al botón cliente bien tenemos la variable acción lo que haré en vez de esta variable invocar al método restablecer cliente y vamos a eliminar el método cargar datos porque ya lo estamos invocando en el método restablecer cliente bien ahora ejecutemos nuestra aplicación control más F5 cliente muy bien todo está funcionando correctamente pagos deuda ingresar cliente muy bien bueno amigos hasta aquí este vídeo donde ya podemos imprimir lo que es nuestro recibo para poder proporcionárselo a nuestro cliente bien espero que este vídeo les haya gustado y nos vemos hasta la próxima y no olviden darme su apoyo dándole like a este vídeo y suscribiéndose a mi canal y que Dios les bendiga y